Gracias compañeros, desde el Instituto Central Vicente Cáceres sin clases, ¿por qué? Porque en la asamblea de profesores de esta institución se ha decidido suspenderlas en vista de que las autoridades de educación se han visto despreocupadas y ya llevan ocho días de retraso en el pago. Por eso vamos a empezar a hablar ya con los maestros Rigoberto Escoto, quien es representante de profesores ante el Consejo Técnico del Central. La determinación. Buen día, gracias por el espacio y la verdad que es una determinación que no nos gustaría tomar, pero dada la circunstancia de que estamos ya casi a 20 días del pago de marzo y todavía no nos cancela febrero, tenemos la dificultad de que muchos compañeros han entrado en un problema de pago de tarjetas, de deudas y esto pues afecta el accionar de la educación. Y queremos, ¿verdad?, que se nos haga efectivo el pago para que la normalidad de las clases vuelva. Bien. También por acá me acompaña el profesor Elijardi Zelaya. ¿Hasta cuándo van a mantener ustedes suspendidas las clases? Creemos que la toma de decisión que se ha hecho es en vista de que entre tanto no se nos haga efectivo el pago correspondiente a este mes, tendremos que las acciones continuarán. Por lo tanto, hemos dicho a los estudiantes que se mantengan en las expectativas de los medios de comunicación, estén pendientes para que puedan entonces ellos de igual manera acatar la disposición y retornar a clase. Pero entre tanto nosotros estaremos aquí en acciones hasta que se nos haga efectivo dicho salario. ¿Esto es a nivel de todo el magisterio? ¿Solo el Instituto Central tiene este problema? Mire, es una exhortativa que estamos haciendo a todos los centros educativos y quedamos de esta manera. Nosotros estamos iniciando, es cierto, pero la exhortativa la estamos haciendo a todos los centros educativos, sobre todo de aquí del Distrito Central, porque tenemos entendido que corresponde a Francisco Morazán que no se ha hecho al interior, ya se ha hecho el pago, pero corresponde que este mes que no se ha hecho. No a todos, pero sí, realmente necesitamos y se nos dijo. Había un acuerdo ministerial de que se iba a hacer efectivo y nosotros hemos puesto en duda esa palabra que el mismo encargado de educación nos hizo y por lo tanto estamos nosotros aquí en espera de dicho pago. Entonces prácticamente esto será una cadena que pasará a los demás colegios en los próximos días. Creemos que de esta manera y exhortamos a todos los institutos, a todos los docentes, que de igual manera se sumen a esta misma decisión que hemos tomado en Consejo de Maestros. ¿Cuántos maestros son los afectados por no recibir el pago hasta la fecha? Aquí en nuestro centro educativo somos 310. Entonces, por tanto, se ha despachado entonces a todos los alumnos, ¿verdad? Exactamente, todos los alumnos, ellos recibieron hasta las 10 de la mañana. Y en vista de que siempre se ha hecho efectivo a partir de las 10, pero en la tarde creemos que también se van a tomar decisiones porque sí tenemos en Consejo y el grupo de compañeros van a determinar en qué momento se va a hacer la suspensión por la tarde. Bien, muchas gracias a los profesores Elijardi, Zelaya y Rigoberto Escoto, además de los otros que también se encuentran aquí acuerpándolos, porque ya se ha decidido que hasta que no haya pago no se retomarán clases, por lo menos en la jornada de la mañana, que ya se ha decidido. De igual forma se espera por la tarde. Esperamos que las autoridades de educación tomen cartas en el asunto y comiencen a pagar lo que deben. En cámaras de Alan Velásquez, les informó Nirvana Velásquez.